a no te que se le levanta la cosa no pero te crees que se le levanta la colita el de damián también a no le damián no se le levanta no se le levanta la tolita mira mira en vía contraria a cual va a darme a no van al medio y por qué no lo que maestro que por aquí en verdad yo por donde por ahí en ese elevado sí sí por ahí por ahí lo hice mal mire mire la uro mire 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 ellos van matándose para allá perder bobo para todo avión caigo en el agua que fue que quedan mian casi se cae en el agua hay que estar desesperado van al medio yo creo que el de damián me gana r de manuel gracias por esa suscripción mi brother y y lo 30 o su en 10 y airlines el poche de rg también lo que lo tiene tan activo con la suba en verdad y el carro está como la como lento y que lo que no no es el pasito que usted le está dando para asustarme porque yo creo que me van a ganar en esta vuelta manito uno no había acostumbrado al germeira no que usted vio demasiado acelerada la adrenalina y el cerebro se acostumbra a la velocidad del otro carro cuando están en el que lo siente lento pero que vamos a correr vamos allá parece lo al lado que aquí no hay ventaja en este no en este no podemos dar ventaja claro no 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 aquí no vamos a empezar en verdad con el rojito me gustaría empezar con el rojito tráemelo tráemelo con ese por favor aquí al ladito aquí ya no hay ventaja esto es limpio soy yo se me ponen los dos en la línea por si que hay unos el bolito más sencilla ciudad estamos en la calle ya cualquier cosa está esa gente me amenazan entonces no estamos llegando por la zona del puente lo que me dio un vehículo de él me avisan cuando está en red y los red y ahora de 3 1 2 3 déjenos a la guerra y a mí no más y me ganó a la guerra 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 yo no tengo carros perdedores mi garajero yo no tengo carros perdedores mi garaje gente pónganse un gg para el bugatti por favor un gg para el bugatti que tiró casi 500 pero tiene valor a tomar las teletes de todo titanio dice a ver que estoy seguro de lo que tengo hermano exactamente por eso tú sabes que no va a alcanzar por eso tú sabes que no el viejo el de lauro no puede reír no esa va esa va esa va esa vamos a hacer de abajo para arriba subiendo porque ya sabemos que si por ejemplo el me gano si yo le gano ya sabemos cuál cuál le gana el tuyo porque el tuyo tiene un tema de reprogramación ok dale cuenta 1,2,3 y salen al mismo tiempo el hueso está malento ahora no puedo poner un carro está malento el del chino ahora está lo envenenado ese carro lo está lo envenenado si, si yo lo creo si, si, yo lo creo me metí en una culebla con el móvil no lo veo, no lo veo, no lo veo aquí hay un carro que se quemó aquí no, no, este carro está duro a ver, pero hay una uru que está soltando este bugatti está tirando casi 500 ah no, perdón, es una mula aquí hay un carro que como que se quemó ya y cuál es, cuál es un charger aquí azul parece una cebra está botando un pero la uru se está botando pelo hermano esa mula bobista van a del bajón también para contarle voy, no, no, ya ya venimos bajando ahora voy voy con el con el moreno con amorol el negrito favorito bueno aquí es donde se dividen los bugatti de los ñunjú de los ñunjú vamos a esto vamos a contarle oh, pero ustedes no vieron esa maniobra del chino espérate, espérate parqueadito, parqueadito solo viene una película de un tipo que le sigue a la familia el azul está ready sí, ready set el negro está ready set uno dos tres bueno mío bueno mire negro, mire ese negro está bobo no, no, no él viene ahí atrás viene ahí atrás de mí viene atrás apretó es que es un caso como votando en la esga por Arantes se va a prender se me viene pegando pero ya llegamos ok yo creo que bajando yo le gano en verdad yo vi como que el negro salió como más atrás como lento o sea como que salió después cuente de allá cuente, cuente, cuente cuente uno dos repite 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 tres dilo dos ya ajá uno dos tres no, no, salí primero voy en cuenta de nuevo no, no, no es que te quiero salir lento eso es lo que pasa dale, dale dale así dale dale, en cuenta uno dos tres pero que tú sales como atrás loco el carro así él sale como que atrás como que lento él sale como que lento maestro el ataque de la Nunaki si, babayaga lo que me dijo fue como que me cuide porque ellos dijeron que me iban a atacar con todo por eso yo no ando en la calle ni nada tirado pero vamos para la calle bueno vamos a ver si me pagan yo tuneo a cien mil lo tuneo para ponérselo así le voy a dar una bajadita en esta calle te voy a dar una ventajita te voy a dar una ventajita ven, vámonos todos vámonos todos le voy a dar una ventajita con esta váyanse, váyanse a mí que me vaya sí, váyanse mentira le di una ventajita a los dos no, yo no le agarro a ese Bugatti más allá que no el hueso cogió el rebufo porque se metió a 500 cogió el rebufo mira, se metió a 500 cogió el rebufo loco, el rebufo el rebufo funciona aunque tú no lo creas detrás de ti mi carro cogió como 10 kilómetros por hora más no funciona real el rebufo vamos allá vamos allá para la otra para abajo el rebufo funciona metió lo que nieve porque veníamos atrás de Damián para culminar la noche de carrera ya lo que se une en el highway por ahí se hay que aportar porque hay lo que igual no ventaja la vuelta a la ciudad completa por el highway empezá por por casi comisaría por ahí atrás y darle la vuelta entera al highway hasta el primero que llegue a la bomba de gasolina que estás después de nuestra casa ¿no saben cuál es? sí, sí, eso está lo bueno explica de nuevo hermano la vuelta completa al highway a la ciudad desde atrás del hospital antiguo hasta llegar a la bomba de gasolina que está del otro lado pero hay que meter un dinerito porque esa carrera es de precisión y no es muy larga esa carrera dura como 4 minutos por ahí que mete un dinerito ahí nos fuimos cuenta, cuenta uno uno dos tres le di una ventajita ahí está el hueso mirá cómo va tirando sí, mire, el rebufo funciona, loco mire el rebufo mire el rebufo pero ese coni se tira a sus cuatro y pico atento a coro, oíste esos carros grisearon ahí, mira ¿se os guardan entonces la carrerita? claro de a 100k al ganador pero oye, guayana oye, guayana pero en qué usted va a correr en ese que usted hace en este en este el gemera el gemera está baneado de ese tipo no, no el gemera no va el gemera no va no, yo voy a correr en el gemera el RD Manuel con la suscripción manito, la URU fácilmente tiene más ventaja porque la URU dobla pila claro no me dejen vengan que aquí uno suba medio raro ¿cómo que uno suba? yo lo recojo tú dices los gringos que están al frente en la puerta no, no, no policía pero venga 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 vámonos de aquí eso, güey en el R8 corre, dicen yo lo voy a hacer en este porque se supone que es de super deportivo de, de, de 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 hypercars le dimos entonces para allá derecho no, pero ¿cómo tú doblas así? no, que sea combustible sí, lo hacemos en la bomba que está ahí por el puti no, pero este dobla bien este me gusta como dobla bueno, se aboca unos cuartos feos el que llegue del primero ya lo sabe se aboca como un millón casi y el que no tenga el que no tenga se lo puedo apretar del próximo cobro por ejemplo Vieti tú puedes aportar de lo que no ha cobrado también es difícil de que tú no ha cobrado de que el sueldo tuyo ya débelo es difícil de que tú débelo lo que no te ha entrado adivinen de que debe lo que tú no ha cobrado ahora y si el corona a mí yo no tengo ni un peso efectivo dale yo voy a retirar aquí los policías lo están secuestrando Dios mío no, no, no para no tener que estar con efectivo arriba se lo transferimos y usted se lo da al que gane en dado caso si, si, si usted ganó o se queda con eso no, no pero es para la gasolina que no tenía era para la gasolina que no tenía para eso era que estabas retirando te lo vamos posicionando hey, pónganse su máscara recuerden low-key que no están por hacer un bobo ustedes creen que lo anunaki en verdad hay que carmen un bobo eso es Babayaka que dijo pero ahora si Babayaka lo dijo es porque esa gente están pensando seguro tirarse para la calle vamos a usar el semáforo del hospital en cualquier momento esa gente se nos tiran y nos caen así que hay que estar pendiente está moca estén atentos ustedes para los lados que cualquier anunaki cualquier vaina que vean por cualquier sitio esté moca normalito no es que vamos a CMG pero es bueno que ustedes vean todo el entorno que tenga el día y nos fuimos vamos a reparar ya la hagan una pausa en el semáforo y ahí yo voy a reparar y nos fuimos recuerden la vuelta completa gané el primero en llegar a la gasolinera que está me eché más para adelante voy a reparar la gasolinera que está en la playa en la playa en 066 ¿no es que está? en 067 exacto ahí mismo el que le dé la vuelta al highway está bien ustedes confían confían muchachones los que confían pongan 1 los que no confían pongan 0 no me voy a dar cuenta ahora mismo si confían o si ustedes son poco confiadores en que ganemos está bien ya estoy ready para lo que Dios diga bueno yo no creo que él vaya ya no 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 puente 1 puente 1 o cuando se ponga en verde 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 no vamos a estar en el cajón lejos te echamos pa'lante calito echamos pa'lante una vez una vez si te echamos pa'lante déjalo quieto que no va a pagar como quieras ponte abajo el semáforo y tú quieres verte ah pues mire él se va a poner hey no no ha cambiado no me cambió a mí pero no cambió ah pero veas que hay como la vuelta yo voy a contar que me lo que cuente ahora fue el cambio mire y lo tumban el semáforo hasta yo cuento oye esa vaina Allison gracias por la suscripción Allison el policía está perfecto yo no voy a volver con esta gente tan reditoito preparen tu palanquita pa' que lo pongan en drive cuenten cuenten a la de tren nos fuimos todos uno dos tres bueno mire se complicó nos fuimos en vía contraria normal para evitar par de obstáculos aquí nos pasamos para la vía que es no van lejos los de adelante si los atraten en pitola el baguette saca lo tuyo hey nada de eso nada de eso nada de eso nada de eso recuerden que recuerden que no es el que vaya más duro el que menos choque traten de no matarse velocidad constante cuidado con los motores ahí lo matan se mató el primero se matando se lo dije segundos antes se lo dije el segundo antes están a tiempo están a tiempo todavía de integrarse la carrera es larga se desgranó el del charger se desgranó se desmanteló se matan palmanito normal el hueso mira también cómo va allá adelante también va plantado de abajo por ese bugatti negro en la calle corre más que en el puente el del loco vamos a ver si tú lo controlas tú ese power no, no el carro mío se te coma por apagar hasta el año está bajando la velocidad la bujilla la bujilla se le fundían para eso vaya pagando vaya pagando tranquilo hay un motorista se me atravesó hay unos motoristas hay unos motoristas en el norte tengan cuidado eso no fue culpa mía loco también se te cayó una goma para acá atrás déjame ver dónde tú chocaste chocaste con un venado el hueso el coni se viene atrás de mí yo no sé Damián se paró y por qué tú te paraste ñame y Dios mío no no, 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 no no, no no te estoy viendo ni siquiera papá Dios no me hagas eso papá Dios a la playa no, me salí mi párbaro ya me hagas eso bendito carro endereza bueno maestro falta carrera falta carrera tranquilo no me choque no me choque falta carrera lo de adelante tratando de no cometer errores ¿qué es eso? el que cerrar cerrar y estoy atrás de ti y estoy atrás de ti ay papá Dios me fui para el mal no, 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 no no, no, no bueno, bienvenido al clan de los guiru guiru no, 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 we loco, yo venía bien yo venía bien yo venía bien yo venía bien mira, gané de primero el bejo ganó Damián loco bueno, verbaro yo no sé el que España lo vio ¿dónde se recoge el premio aquí? ¿dónde se recoge el premio aquí? a ver España no fui yo y entonces ¿cómo la vuelta? ¿cómo es? sube, sube sube pa'cá sube pa'cá sube pa'cá ahí estaba yo aquí desexplicar y doy fe de que el bugatti F loco pónganse un F un F en el chat me siento triste pónganme ahí un pila de F dígame tú no sirves dígame tú eres malo y tú no sabes correr y tú choca pila y dígame oféndame 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 por favor yo te lo ocupaba lo tengo que saber ¡pum! te acabo de ganar aló, aló, aló una pregunta llegaron cuatro personas aquí y dicen que los contrataste para de seguridad en el taller y no sé quién retirar la máscara ¿es verdad? sí, pero es sin máscara ellos tienen que hacer trabajo le pude decir eso oh, ok dígaselo lo puse en altavoz es sin máscara que tienen que hacer trabajo porque somos un taller ¿no? una agencia de ladrones ok, mi jefe confiado bien, bien ustedes sí tienen que verificar que nadie entre con máscara para allá sí, otra cosa otra cosa para nosotros es la novedad para que usted le dé el permiso para que no dé la frecuencia de las radios cualquier cosa que uno vaya para tirar por nadie está bien, está bien dale ¿dónde está maestro usted? voy a pedir un vale ahora ¿yo lo pasé a buscar? no me pasé a buscar que estoy guillado no quiero saber de gente ni de mí mismo creo que pagando, pagando deja ver para eso para eso tú me quieres pasar a buscar es para que le pagues no interese eso yo estaba ocupado a la mía no lo voy a sacar a casa por la oreja así como si no, papá por la orejita yo quiero mi cuarto yo lo sé no puedo, óyelo que en la gasolinera de gente que buena carrera mía, buena carrera y lo movieron bien allá soy yo, soy yo ¿quién es yo? ¿dócalo? ajá ¿dónde están? yo lo que dice ese componente glu, glu, glu glu, glu somos hermanitos de agua normal no, pues míralo aquí es donde va lo agraciado hagan una pausa aquí, vengan parece de este lado pero fue más corta lo que yo pensaba esa carrera sí, muy cortita corta, en verdad a mil kilómetros por horas, tío porque yo pensé que la jera iba de primero pero después iba de primero y choqué la última curva la mía no lo que era sucio no, no, no me sirven va de primero dame yo, paga mis 100 mil BNT pago lo suyo entonces ¿dónde está BNT? ahí tiene BNT se mató ¿pa' qué, verdad? estoy en el BNT yo creo por la propia yo llegué de primero a ver si pasé por el dealer para ver ¿pa' qué, verdad? ¿qué, no fue eso? claro, oye, sí que sí pagó ¿pa' qué? ahora en motores que hay que hacer uno, en verdad mi hermano ¿cómo que usted maneja, mi hermano? manejando ¿ese tigre maneja mal o es? claro, lo chocaste a los motores y me chocaste a mí ese, hasta yo iba a chocar no, no, yo no el motor se mete al medio oye porque si tú ves que hay un motor coge la orilla coge la derecha se pone pa'l medio él se mete pa'l centro de la calle yo me voy a quitar de aquí que me lo voy a llevar yo ahí faltan choferes a ustedes en 70 en motores estaría duro una carrera, viste me coroné como el segundo mejor el segundo no existe, hermanito nada más hay un ganador aquí gana, gana, gana el segundo los demás fueron glu-glu pa'l agua oh, oh ojo 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 lo que hay que hacer unos motores porque hay quien es driver en verdad ahí me gustaría ahí sí dame yo te a pedí lo mismo dame yo te a pedí lo mismo por la igualdad de condiciones yo no tengo si no tienes para correr no ahí se sabe quién es el chofer exacto yo esa sí la veo pero lo de la casa es un motocross bueno está bien tú amaneces en eso dándole la vuelta hay una pista hay una pista de motocross por ahí un circuito más pequeño hay una pista de motocross pero hay que ver porque se hace trampa por ahí no, no sí yo pedí mi motor yo pedí lo medio también bueno, yo ahí llegó William van a hacer la misma van a hacer la misma ruta hay una pista y una pista de la pista vamos a reves ahora de aquí para allá loco por ahí hay un yogur podrido aquí manito en mi mesa y le tengo una transferencia y yo haciendo algo importante y me dejan algo en la carita juegao ven acá ven acá ven no tiene que ir oh, como, como, como echa pa' acá y el motor mío este es el mío ahí sí oh, pero estamos ready para lo que Dios diga ¿cuándo quieren aportar? no, no yo voy a hacer el hueco en su eje pues estos son unos roticos hacemos vuelta el baño aquí en el garaje ¿cómo lo hacemos, Chino? ¿pa' atrás? para el revés vamos a la revés primero en llegar el semáforo entonces de aquí no, pero espérense espérense vamos a meter la gasolina de aquí y terminamos y tú tienes el tuyo pero hay que meter los 100.000 pa' atrás el hueso pero el que pierda dos veces 200.000 va a quedar seco el carro, el carro el carro dame cerrarlo, ¿verdad? el carro, el carro a la bomba está combustible déjame cerrar mi carro porque ahorita se lo liquidan vamos a comenzar lo de la reclinera de aquí abajo cerrate tu carro, Chino sí, lo de lo puse seguro llame una glue ahí para que saque el Bugatti yo cueldo el mío en los garajos en los garajos nos fuimos ya ahí está trancado está trancado hay que tener cuidado cuando andamos unos tigres con ganzú abriéndolo carro es el hueso no por el motor yo me siento heavy planchado aquí se corre bacanísimo manito mira yo me siento piloto de MotoGP me siento piloto de MotoGP en esta vaina es verdad yo creo que es bobo en esta vuelta este coronel el hueso compay tranquilo que tú tú sabes lo que le pasó no veo en una carrerita de él y yo qué flow el motor eso es lo que me pasó a mí lo tienes que montar moto contigo vamos a meter una científica a nosotros entonces carliño, carliño déjalo, está bien deposite, venga deposite déjalo que se le acumule para que te debo a 200 déjalo que se le acumule no, usted no me ha dado a mí Emma, está bien si usted gana no debo a nada exactamente, exacto normal, normal ven, vamos venga, vamos yo tengo 400 muelas completamente combustible y en esta confían en esta si confían en Anunnaki vieron un Anunnaki yo que estoy viendo que todo el mundo está apostando de 100k ¿y fue que pagaron? sí, a mí ya me pagaron cobran tranquilo tranquilo Damián de los 200 de la I100 tuyo vamos a esperar otra carrera a ver qué pasa o sea, a ver 5 ola bueno, hermano y si usted pierde lo que va a agarrar es el negativo que va a quedar eh